¡Vale! Yo, yo Tengo mono de micrófono y hoy toca entonar Mamá, salen palabras como círculos de un compás Me falta estabilidad, me sobra clase Aunque a veces diga basta, sabes que quiero más Si tienes problemas, la luz enfoca Si estás escuchando esto, ya estás perdiendo loca Si ocupo mierdas pa' no tener mal sabor de boca Hago esta mierda por mi gente y por lo que provoca Por mí también me siento bien y la vergüenza poca Tenga cuidado que al final del camino se choca La vida es corta pa' gastar todo tu chito en coca Mareas negras y viento en popa Dios bendiga a mi familia y a toda mi tropa De bar en bar, yo y rapeo porque me toca No me digas que no sé hacer esta mierda Me follo toda tu jerga con una frase mal hecha Que es una puta y va de estrecha Yo de los pocos que no rula hacia derecha Javier escucha, cha, pon ya la flecha Que esta noche va a haber que trasnochar Joder, reviento el micro y la base de coro Llega septiembre y otra vez me pilla el toro Yo soy un desastre y no puedo el mono No puedo coger más porque le debo al moro Coño, que no, que no, que Yo fui yo solo Calidad en la letra, no en la grabación mongolo Una de las pocas cosas que controlo Poner un poco de flow y dejar de hacer el chimpancé Dejar de hacer gilipolleces y empezar a crecer Se trata de aprender, no de vencer Se trata del camino, no del destino sin ver ¿Por qué? ¿Con quién? Man, change the level ¡Gracias! ¡Gracias!